¿Qué tal amigos de Todo Autos? Nos encontramos en el cruce de la avenida 28 de Julio con la avenida Arequipa para conocer el punto de vista de un colectivo que se ha reunido desde hace unas noches para protestar en contra del bypass que ha iniciado el alcalde de Castañeda hace unos días. Queremos saber sus puntos de vista y si les ofrecen alguna alternativa para la mejora del transporte público y privado en Lima. Acompáñenos. Bueno, estamos reunidos varios colectivos ciudadanos independientes, apartidarios que tenemos la única intención de hacer de que las personas aquí tomen conciencia para evitar la construcción de un bypass que creemos que es innecesario y que no va a solucionar realmente el tránsito en Lima. El problema se podría enfocar de diferente manera. Ante todo, que es una solución que en realidad no va a solucionar por ningún lado el tema del tráfico de Lima. Si uno, para poner un ejemplo, se ubica en el bypass de la Arequipa con Javier Prado, lo que sucede en ese bypass es que uno pasa cinco minutos más rápido debajo de la Javier Prado viniendo de norte a sur y te atracas nuevamente en Juan de Arona. Igualmente, viniendo de sur a norte pasa más rápido y el siguiente semáforo igual la congestión sigue. El tema del bypass simplemente lo que está haciendo es patear el problema una cuadra más arriba y una cuadra más abajo. ¿A quiénes afecta realmente este tipo de problemas, de decisiones? Sobre todo a los peatones, pero también va a perjudicar a la gente que tiene su auto particular, que se transporta en servicio público. Más pistas, más bypasses, más puentes simplemente incentivan a que más gente saque su auto particular un día cualquiera. Porque te da la sensación de que las vías están más libres, de que tienes más espacio para el automóvil y promueves a que la gente saque más su auto, se meta al bypass, pero una cuadra más allá va a encontrarse el tráfico y probablemente más, porque políticas como esta promueven el uso del auto particular. Es decir, a mí se me ocurre que esa vía va a estar libre, pero así como a mí se me puede ocurrir, se le puede ocurrir a 20 más, 30 más. Este proyecto del bypass está utilizando el dinero de un fideicomiso reservado para la realización del proyecto Río Verde en el río Rimac. Es decir, estamos perdiendo ahora la oportunidad de tener 6 kilómetros de áreas verdes en toda la ribera del río, la recuperación del río, la creación de espacios públicos, losas deportivas. Es decir, crear un ambiente para que las familias de Tolima puedan ir a pasar un momento de esparcimiento. Cuéntenos cuáles son las próximas medidas que van a tomar, que van a permanecer aquí, cuántos días, hay alguna actividad que están programando. Lo que respecta a la lucha en contra del bypass, la lucha va a continuar, las personas venimos organizándonos, hay distintos espacios a los que pueden anexarse. Está Acción Ciudadana por Lima, también está el grupo de la acampada 13A, que pueden buscar en Facebook, tenemos las redes sociales para poder contactar con todos. Con el fin de ahondar en la discusión sobre si es o no pertinente el bypass de 28 de julio, seguiremos informando sobre todas las reacciones a favor y en contra que esta obra genera. Cuéntanos, ¿cómo crees tú que afectará el bypass a los propietarios de autos? Subtitulado por Mercado